Bueno, pues aquí estamos de nuevo, preparando el partido de mañana, complicado contra todo un granoyés, con apenas un entrenamiento para poderles hacer frente. Mañana un nuevo viaje, la gente ya va notando el cansancio y vamos a esperar recuperar a todo el mundo, a ver cómo estamos del cansancio, de los golpes y poder ser competitivo mañana en granoyés, que también es importante.